Esta es tu canción, Manuelito Guzmá El transporte Te canta Cecil Arvaz Ven mi negrito que la noche se los dos Bien chumaditos bailaremos con amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar Tuya vidita que se tiene hay que disfrutar Este si es el verdadero ritmo tradicional El transporte Es el transporte un ritmo tradicional Que se lo baila por todito mi jugador Con alegría hay que cantar, hay que gozar Saca sombrero, zapateando, que caray Guzmán para callarte Si, 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 siga bailando Ahora Goza, 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 goza Ven mi negrito que la noche se los dos Bien chumaditos bailaremos con amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar Tuya vidita que este tiene hay que disfrutar Baile, 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 baile Manuelito Guzmán Esta es su canción Y a bailar todos con Cecil Hermans Es el transporte un ritmo tradicional Que se lo baila por todito mi jugador Con alegría hay que cantar, hay que gozar Saca sombrero, zapateando, que caray Ven mi negrito que la noche se los dos Bien chumaditos bailaremos con amor Sirvan chichita que este ritmo está a gozar Suya vidita que este tiene hay que disfrutar Es el transporte un ritmo tradicional Que se lo baila por todito mi jugador Con alegría hay que cantar, hay que gozar Saca sombrero, zapateando, que caray